Muy buenas a todos chavales, yo soy Sonic y hoy estamos otra vez en el videojuego este de tomar decisiones, hay que pensar un poco Y vamos a ver quien viene en el coche, yo también estoy intrigado Capitana del duque of Milan, o sea, tenemos una capitana del barco, yo creía que era de los hermanos Os diría que os pusieseis cómodos, pero... Ya lo estáis Todos a bordo y listos para zarpar Bueno, bueno, un poco estúpida, ¿no? Tus deseos son órdenes Así, tal cual, sabía que se iba a caer, es que lo sabía, predecible 100% Bueno, chavales, a ver que nos espera en esta tercera parte, ya que la segunda fue un poco... Un poco aburridilla, ¿no? La tercera tiene mejor pinta Hemos bebido y ponía que... Que lo mareas Pues toma Eso me pasó a mí alquilando un barco en Ibiza Joder, qué mal se pasa Porque estás todo el rato en movimiento y quieres bajar y no puedes Porque estás en mitad del mar Se pasa fatal cuando te mareas en un barco ¿Y por aquí? Eso sería desviarse Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas Habría llamado la atención de los buzos Sí Este es diferente Solo digo que si se hace muy tarde Conozco un par de sitios para... Darse un baño Optimismo Brad ha hecho los deberes Brad estaba tan seguro Eh... Prostad Brad estaba seguro de que estaría aquí Pero, ¿qué probabilidad hay de encontrar una aguja en un pájar? Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto Hostia Los cálculos de Brad dieron en el clavo Apuesta siempre por Brad Sí, es un cerebrito Tenemos suerte ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial Vamos a sumergirnos Que bueno, tú Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias Un pecio no declarado Sí, técnicamente Seguro que no quieres hacerlo bien ¿A quién le importa? Nada de bucear A quién le importa, va Mira La gente pensará que lo encontramos buceando ¿Vale? ¿Qué más da? Venga ya Estamos en la guardería Tenía que decirlo Si echamos un vistazo ¿Quién se va a enterar? Vale Mientras sea rápido Y no toquéis nada Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo ¿Te lo imaginas? ¡Impacto! Verás tú la que salió Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve Yo las botellas Los chicos comprueban lo demás Echa un vistazo a la cámara A ver si hay algo útil Oído, buzo Eh, deberías hablar con tu hermano Vale, ya me muevo ya parece ¿Qué tal? Hola amor Casi todo listo para salir Preocupación, gracias por pagar Necesitas ayuda ¿Necesitas ayuda? Nunca había usado un recirculador Todo parece a punto Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana Con calma por ahora Una fortuna ¿Qué pretende conseguir jodiéndonos? Va a forrarse con este viaje Sí, no tan pequeña Son las reglas Lo pillo Pero ¿qué más da si nadie se entera? Sí, eso decía Muy bien, prepararé los recirculadores Y haremos los últimos pasos juntos Genial Avisa cuando estés lista Voy a hablar con este hombre Hay una abertura en la cola Mira A ver ¿Dónde estoy yendo? Ahí, míralo Voy a hablar con mi bro Ah no, la capitana Hola Bueno, tenemos normas por algo Y las tenéis que respetar Siento lo de antes Hemos pagado un dinero Sí Perdona lo de antes Estamos un poco Llevamos mucho tiempo planeando esto Lo entiendo Pero hay reglas Y leyes Y costumbres Estas reglas Son bastante básicas ¿Qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? Confianza de buceo En un par de especios Confianza He buceado en un par de pecios No soy experto Pero algo sé Si este es vuestro primer pecio no declarado En estos casos Se sigue un protocolo muy específico Ya Y también podría ser un cementerio militar Entrar sería ilegal e inmoral Lo pillo ¿Quién lo va a saber? Venga ¿Quién se va a enterar? No hay nadie Registramos la ruta en el puerto Si alguien se da cuenta de que la hemos alterado No será difícil atar cabos Sobre todo si vendéis souvenirs en internet ¿Sabes qué? Si no te puedo parar Al menos Respeta las normas abajo Y no hagas tonterías O me meterás en un lío Entiendo Vamos a ver a mi hermano Si está por aquí o qué ¿Qué tal? ¿Qué hay? Aquí está mi bro Lo siento La birra no me ha sentado bien No te preocupes Oye Es parte de la aventura Siento haberla fastidiado Tranquilo Esto tampoco arruina el viaje Descansa Ya volverás luego A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí Muy bien Vámonos para arriba Vamos para arriba Vamos a tener que cotillear ya Me cago en la puta El control Es una mierda ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Ojo Mierda Va a pasar algo, tío Va a pasar algo Va a pasar algo Loco Demasiado bonito Parecía todo Me cago en Dios A ver si puedo salir, tío Dios Da mucho asco el movimiento Con lo bien que pinta el juego A ver qué es esto Cogemos Si no me ha dado tiempo Ni a leer Coge lo, anda Déjame leer Nombre Fecha de nacimiento Tal Caduzca el 31 del 12 Dice Está un poco caducado, eh Y no sé por qué estaría ahí En medio, la verdad Bueno, vámonos ¿Qué pasa aquí, chavales? Eh Hola Lol Esto es estúpido, loco Bueno, tú El movimiento es Lo peor del juego Uy, hijo Vale Esto Es el recirculador Mucho más resultón Que otros equipos de buceo Coge todo el CO2 Que normalmente echarías En el agua Lo filtra Y se puede reutilizar Además reduce El tiempo de descompresión Casi magia Sería la joya Para bucear, eh Vale Probando el oxígeno Eh, eh, eh Relaja un poco Primero comprueba el oxígeno Broma Está impresionante Agradecimiento Gracias por poner Me has puesto en mi sitio Muy bien, pececillos Voy a ver qué está haciendo Fliess Pórtate, Connie Coger Coge la cámara Yo dirijo Una foto del antes Muy bien, chicos Todo en orden Recordad las reglas Por favor Tengo el bastón Eso he oído En verdad quería hablar No sé por qué lo he cogido Supongo que para ir más protegido